Despertar Despertar la conciencia y abrazarse al sol Mover las alas sin temor a la caída Quiero estar alerta y disfrutar la ocasión Es solo un instante y luego ya paso Caminando en la marea y con rumbo al horizonte Buscando a como puedo mi sitio Si vivir es un sueño y morir es despertar Quiero entonces soñar que despierto y volver a soñar Renaceré a cada momento Siento hoy poesía en el viento Revivir con paz en el alma Canto hoy sin prisa y sin calma Sientes magia en el cielo Es tu pasión por dentro Hay luz en las miradas Que se muevan las ganas Va pasando el tiempo Yo sigo estando en el camino Intento descifrar el misterio Pasión y armonía Locura en equilibrio Esperanza en el abrazo perfecto Renaceré a cada momento Siento hoy poesía en el viento Revivir con paz en el alma Canto hoy sin prisa y sin calma Sientes magia en el cielo Es tu pasión por dentro Hay luz en las miradas Que se muevan las ganas Sientes magia en el cielo Es tu pasión por dentro Hay luz en las miradas Que se muevan las ganas Que se muevan las ganas Y que se muevan las ganas Noblemas Como se muevan las ganas what se muevan las ganas